hola amigos en este vídeo vamos a estar abriendo los libros que a miguel y ashley le han pedido para este año escolar vamos a empezar con los libros de ashley que son los libros de primer grado a ella le han pedido de la editorial arca de papel y así vamos a estar comenzando con los libros que le han pedido a ella y son los libros de comunicación vamos a ver cómo son estos libros qué es lo que contienen adentro qué es lo que van a trabajar durante todo el año escolar así que quédate hasta el final del vídeo porque vamos a revisar libro por libro para ver qué cositas tiene este editorial ya que este editorial no la conocíamos así que vamos a descubrirlo juntos este paquete de comunicación solamente el de comunicación costó 160 soles aquí en perú y el paquete de matemática que ya vamos a estar abriendo está 160 también entre los dos 320 soles así que bueno la primera impresión de estos libros es de que tiene una muy buena calidad unas imágenes muy coloridas muy bonitas y bueno nos van enseñando todo lo que nos enseñan en el primer grado y el libro que acabamos de ver son los libros de texto y el que vamos a abrir en este momento es el libro de actividades donde vamos a estar rellenando con el lápiz marcando hay crucigramas y muchas cositas que vamos a estar trabajando durante este año y ahora nos vamos con el libro de razonamiento verbal que también está incluido en este paquete de comunicación y lo que me llamó la atención de estos libros es de que hasta el momento no he visto stickers ni recortables pero si es bastante novedoso tiene muchas actividades es un libro muy completo vamos a extrañar los stickers pero en realidad todo está muy bien excelente con esta editorial ahora vamos a ver el libro de matemática de primer grado de la editorial arca de papel también así que vamos a estar abriendo para ver qué contiene este paquete de matemática estamos sacando todo el papelito viene muy bien forradito ponemos un costado y este es el libro de textos de matemática de primer grado del editorial arca de papel que ashley va a estar trabajando durante todo este año escolar y también podemos ver unas imágenes muy coloridas muy llamativas para poder así realizar los trabajos con un mejor empeño ahora nos vamos con el libro de actividades la cual vamos a estar desarrollando después del libro de texto una vez que ya tengamos nuestras clases pasamos al libro de de actividades y aquí como están pudiendo observar hay muchos muchos ejercicios las cuales están llenas de colores y muy divertidos y como ustedes ya se habrán dado cuenta hay unas pequeñas onditas de brillo en todas las tapas del libro de matemática la cual se ve muy bonito muy presentable y ya descubrí que hay dos libros de actividades la primera parte y la segunda parte tenemos dos libros para desarrollar nuestros libros de actividades ahora pasamos con el libro de razonamiento matemático la cual también nos trae figuras la cual podemos identificar qué imagen está diferente y así también muchos muchos ejercicios ya que a esta edad ya sumamos y restamos todo está muy bien y llegó el turno de miguel amiguitos él está en cuarto grado y esta es el paquete de matemática de la editorial corefo la cual también lo encontramos en las tiendas en los supermercados de plaza vea y también este paquete de matemática que estamos abriendo está 160 soles y el paquete de comunicación 160 soles también muy bien vamos con este libro de área que aquí vamos a encontrar toda la definición de los temas que vamos a llevar ya sabemos que cuarta de primaria vienen temitas más complicados ahora vamos con razonamiento matemático también de la editorial corefo la cual aquí nos vienen muchos muchos ejercicios para desarrollar en la clase después de la explicación de la maestra ahora nos vamos al libro de actividades donde vamos a desarrollar todos nuestros ejercicios cuarto grado es un poquito más complicado pero no imposible amiguitos porque para eso estamos practicando y practicando en estos libros si nos vienen recortables si nos vienen legables para poder pegar usar en nuestras actividades y finalmente vamos a ver lo que contiene en el paquete de comunicación de cuarto grado del editorial corefo vamos a estar abriendo y vamos a estar observando que nos trae este paquete de comunicación vamos a ver si traen los plegables los stickers o los recordables para utilizar muy bien aquí estamos con el libro de área de comunicación y estamos viendo que hay muchas lecturas muchos conceptos esto es todo lo que vamos a ver como definición ahora vamos con razonamiento verbal que también se lleva en cuarto de primaria y estamos observando que hay origamis hay lecturas de muchos personajes y que vamos a estar viendo este año ahora nos toca comprensión lectora la cual también vamos a hablar acerca del medio ambiente también tenemos lecturas la cual vamos a tener que estar respondiendo a las preguntas y ahora nos vamos con comunicación el libro de actividades aquí solamente viene un solo libro de actividades la cual nos trae imágenes lecturas muchas preguntas para poder resolver durante todo este año escolar y también podemos observar que nos traen recortables desglosables para poder trabajar de una manera muy didáctica y muy divertida bueno amiguitos eso fue todo por el vídeo de hoy muchas gracias por vernos no te olvides suscribirte darle like y compartirlo con todos sus amiguitos nos vemos en el próximo vídeo ok love you bye bye